¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Joven Adventures! Y vamos a continuar. Ayer ya nos hicimos con la tercera medallita y hoy estamos en un pueblo intermedio en el que vamos a ir primero a la cueva a por un nuevo Pokémon y segundo a la ruta a por otro nuevo Pokémon. Así que lo he dicho de esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos en el juego y ya he ido a por Feebas, ya lo tenemos, lo tenemos en el PC y quiero preguntaros una cosa y es ¿a qué nivel es bueno evolucionar a Feebas? porque sé que viene con una piedra de agua para poder evolucionar ya directamente, pero no sé a qué nivel evolucionarle porque ahora mismo Feebas está a nivel 15 y solo tiene salpicadura y placaje, entonces yo no sé a qué nivel es bueno seguir leveleando a Feebas para evolucionarle a Minotic. Así que no sé, ahí lo dejo, ponlo en los comentarios porque no tengo ni idea y me gustaría saber cuándo es óptimo. Entonces, primero de todo, vamos a por... Batemos a Nacho, Flogaroro y tal, vamos con Mickey Gamer, cambio aquí. Vamos con Mickey Gamer y vamos a por el primer Pokémon de ruta de esta cueva porque me habéis dicho que esta cueva es la que continúa la anterior que vimos hace tiempo así que no sé, vamos a investigar. Pokéball, perfecto. Y tenemos, primer Pokémon de ruta, un Zubat. Un Zubat. Vamos a tortazo. Me lo cargo casi, casi, chupa vidas, no me hace mucho. Un Golbat no está nada mal, eh. Bueno, un Crobat luego, no sé si evolucione que a Crobat o qué. Vale, os capturamos. Usamos Pokébola. Perfecto, atrapaste a Zubat. Y se va a llamar... Rafa. Rafa mío. ¿Quieres poner un mote? Sí. Rara, 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 te vas a llamar, rara, 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 rara. Un Crobat es muy buen Pokémon. Entonces, esto supongo que será... ¿Qué rutas está? ¿Hola? Bueno, operario, lo siento muchacho, pero ahora mismo no puedes continuar. Hemos detectado unos picos altísimos de energía procedentes de la cueva que tiene justo a la derecha. En cuanto sepamos de lo que se trata, podrás continuar. Vale, y esto es Casa del Supercortador. Hola, buenas. Soy el supermaestro del corte. Tengo mi poder en movimiento más útil respecto a técnicas de corte. Hoja aguda. ¿Quieres la meter? Muy bien. Si has llegado hasta aquí, ¿será por algo? Yo, el gran supermaestro del corte, te la entrego. Perfecto. Pues hoja aguda. Sí, mi apariencia no engaña. Soy miembro del Team Magma. Bueno, ya no lo soy. El maestro del supercorte me enseñó el buen camino y ahora aprende de él. Robé un Magby hace bastante y la verdad es que no me siento cómodo con él. Oh, ya sé. ¿Qué te parece un char por él? Si me derrotas, te lo regalaré. Seguro que te tiene mucho más cariño y así por limpiar mi conciencia. La señora a la que se lo robé ya tiene otro Magby. Me dijo que no lo quería. ¿Quieres pelear contra mí ahora? Sí. Vale, vamos a por él. Blasiken, nivel 36. Vamos, Nacho. Patra de Igna, no me hace mucho. Vamos con... Disparo Lodo. Atacaré, baja la precisión. Disparo Lodo, casi te mata. Baja la velocidad. Patra de Igna, aguantamos y disparo Lodo debilitándose el Blasiken. Bien, Mickey Gamer, bien. Nacho ganó. ¿Qué me sacas? A Magby, directamente. Ivalera sube. ¡Camerupt! ¿Cambiamos? Sí. Vamos con Ivalera. ¡Cameruptor! 37. Rey burbuja. Por 4. ¡Perfecto! Vale, muy bien. Mickey Gamer ha ganado 1387 y nos llevamos un Magby. Que no sé si en este juego evoluciona Magmortar, pero puede ser un Pepino. ¿Flogar no tiene agilidad? No. ¡Perfecto! Sondita ganó. Ivalera ganó. Y Dardastating Magma ex soldado. Vaya, con el chaval ganamos tal. ¿Me lo das ya? Vale, vale. Me queda claro que eres merecedor del Pokémon. ¿O tú o a Magby? Sí, señor. Vale, la verdad es que no sé por qué hay algunos que tengo que dejar un hueco y otros me lo mandan directamente al... Al PC, que es lo que debería ser, ¿no? Que me lo manden al PC y ya está. Pero bueno, tenemos un Magby, que está muy bien. Puede ser un Magmortar en un futuro. ¿Tú eres un entrenador? He perdido mis gafas. ¿Me ayudas a encontrarlas? Sí, claro. Pueden ser las gafas de... Puede ser un objeto muy bueno. ¿Qué pinta que van a ser? No tenía algo del... Sí, tenía algo de... A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Tengo que buscar objetos. Hay un objeto enterrado por aquí. ¿Vale? ¿Dónde? Estoy spameando a muerte, ¿eh? Es que no sé si puede ser en la roca o qué, ¿eh? Spameando porque esas gafas pueden ser las gafas de ataque especial o de siniestro. Vale, pero no sé cómo. Yo creo que va a estar en la roca esa. Ya no podemos hacer nada. Vale, pues nada, ya vendremos aquí en algún momento y pillaremos esas gafas. De momento, nada de nada. Vale. Tenemos un Magby. Ahora, quiero ver... Pereditas. Valera, cámbiame. Porque aquí no vinimos. Bueno, aquí no hemos venido... Soy el mejor montaño del mundo mundial. Vale, pensaba que no. Primip. Liza de defensa. ¡Vale, burbuja! Voy a ver como un momento simbico que me hace 32 de daño, ¿eh? Vale. Perfecto, bien hecho, bien hecho. Viene Valera. Nacho. Fogaloro. Cuidado aquí, ¿eh? Sunnita 34. Mickey Rimmer 34. Panda 34. Golem. ¿No? Cuidado con este golem. Vamos con Fogaloro. Menos mal. Hoja Uda. Bien. Danza rocas. Me he cagado un poco ahí. Me he cagado un poco. Y vale la 35. Danza lluvia. No, quiero danza lluvia. Machoque. Vamos con Mickey Gamer. Del tirón. Me he cagado un poco aquí, ¿eh? Ataque ala. Vale, muy bien. Muy eficaz. Ganamos, 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 ganamos. Pero vale la avalancha. Papapapapa. Perfecto. Han parado el proyecto del túnel para proteger a los Pokémon, ¿no? Sí. Pokémon. Vale, seguimos con Ivalera que no va mal. Aquí hay nada. Y aquí hay una pareja. Flogar encontró Eter Máximo. Hola, buenas. Al otro lado está mi novio. Está acabando el solito del túnel. Esta roca parece que puede romperse. ¿Quieres usar el golpe roca? Sí. Oh. Wow, te has tozado la roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte esta MO. MO4, ¿qué es? Fuerza. Si un Pokémon musculoso aprendiera este movimiento, podría mover incluso las rocas más grandes. Claro, ahora puedo verte todos los días. Cariño es maravilloso. Anda, ven a descansar un rato a casa. Has trabajado tanto. Vale. ¿Podemos avanzar? Podemos avanzar. Vale. Y aquí tenemos el otro camino. Entonces, era aquí donde teníamos que venir, ¿vale? Ruta 106. Usamos corte aquí en algún momento. Sí, ¿no? Sí. Pues aquí es donde vinimos. Como digo, esta cueva es la cueva anterior que ya visitamos. Y tendríamos aquí un golpe roca que no hemos utilizado. Vale, lo hemos utilizado. Tenemos la MO. Fuerza. Que de momento nada. Un Fanfear. Oh, pues un Dawnfan hubiese estado muy bien, ¿eh? Pero bueno, tenemos a un Golbat. Whisbur. Nada. No me interesa mucho. Vale, por aquí. Pues ya está. Pues continuamos. Entonces, ya tenemos el Pokémon de esta ruta. Evidentemente, vamos a... A poner Pokémon de la siguiente ruta, que es aquí. Ruta 117. No tenemos pelea. Y aquí tenemos... ¡Nuevo Pokémon de ruta! Que es un... Illumis. Volvead, volvead, volvead. Volvead. ¿Cómo tengo a... Mickey Gamer? Vamos a poner el cambio. Doble equipo. Vamos con un falso tortazo. Falso tortazo. Falso tortazo. ¡Venga, hombre! Vale. Bolsa. Y pillamos una Pokéball. Vale. Y este se va a llamar... No tengo ningún... Aquí, pone. Tu, 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 tu. Perfecto. Volvead. Se registró la Pokédex. Cuando llega la noche, Volvead emite luz por la cola y regula la intensidad del destello para comunicarse con el resto. A este Pokémon le trae el luz aroma de Illumiser. Vale. ¿Quieres poner un motabolet? Sí. Se va a llamar... Jesús TS. Punto. Jesús TS. Ok. Pasamos. Vale. Fompeado al PC. Tengo que ver si estos Pokémon son eléctricos o qué pasa con ellos. Vale. Pues continuamos. Con nuestra magnífica aventura en esta ruta. Vale. Entonces, curamos un momento y nos vamos directamente ya hacia la zona norte. Que es donde tenemos que ir. Que, por cierto, aquí tampoco hemos capturado esta ruta. Ruta 111. Mickey Gamer. Cambio por aquí. Pa, pa, pa. Y nos vamos. Tu, 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 tu. Ahí tenemos un desafío que no vamos a hacer porque ya me habéis dicho que no hace falta. Ahí tenemos para capturar. No queremos capturar ahí. En agua tenemos suficientes de agua ya con Milotic, más Fibas y todo eso. Bueno. Sí, Milotic más el otro y toda la historia. No sé que les da los Pokémon que ahora son más fuertes. Será un duro camino hasta la liga Pokémon. Nos ha dado a te diriges, pero peleamos. Me la ha liado. Quiero combatir. Firo. Es con Sundrita. Nivel 37. Bueno, tu espejo falló. Perfecto. Rayo para ti. Persecución. No voy a ningún lado. Rayo te revienta. Nacho ganó. Todos ganan. Ledian. Bicho volador. O bicho solo. Vamos a cambiar de bandera. Vamos con desenrollar. Viento plata. No es efectivo. Enrollar te revienta. Mickey Gamer sube. Nacho. Flogaroro. Subió a nivel 36. Sundrita al 35. Y bandera. Panda. Al 36. Vale. Campistirene. Desgraciadamente eres bueno. Flogaroro. Quiero sentar por vencer. Bien. Oh. Mickey Gamer. Me evoluciona. Pero no te creas que me gusta mucho. Bueno, sí. La verdad es que va a tener una defensa brutal. Porque el fuego me va a reventar ahora. Pero realmente. Y así no tengo volador ahora. Tengo acero bicho. Pero bueno. Creo que un scissor es un pepino. Así que. Scissor. Pepinaco. No lo quedamos evidentemente. Oh. La doble evolución. Este va a ser solo planta. Es el único Pokémon starter de esta generación. Que no tiene doble tipo. Solo tiene planta. Por eso decía que realmente. Marston es mucho mejor. Es agua a tierra. Es un pebinaco. Pero con esto nos quedamos que es súper rápido. Por lo visto. Pero galor es Ceptile. Vale. Tenemos el Ceptile. Ya es un brutalísimo Pokémon. Perfecto. Pues avanzamos. No quiero pelea con... Estoy a tope de mi Pokémon también. Pues bueno. ¿Qué me sacas? Sandlass. Vamos con Nacho. Garra brutal. Vale. Baja la defensa. Pistola agua. Pistola agua. Uy Nacho. Uy Nacho. Sube al 36. Bien hecho. ¿Qué hay que aprender? ¡Terremoto! Vale. Lo que pasa es que... Es que nada, nada, nada. Terremoto a muerte. Hemos pillado un bajón. Ganamos. Tu, tu. Vale. El problema es que... Terremoto afecta también a mis Pokémon. Adyacentes. Cuando tengamos doble pelea. Sobre todo en los gimnasios dobles. Esto no va a tener un problema. Vale. Esto es Ruta 111 todavía. Con lo cual puedo seguir capturando. Es una fuerte tormenta de arena. No se puede avanzar. Vale. Pues en Ruta 111 solo podemos capturar pescando y surfeando. Con lo cual lo haremos más adelante. Ruta 112. Pues nuevo Pokémon. Esto es nuevo Pokémon de Ruta. Que es un... Bueno. Que puede evolucionar al bicho de ese de antes. Que no está nada mal, ¿eh? Paso tortazo. Usanesia. Paso tortazo. ¡Ascuas! Me hace un crítico, tío. No esperaba que tuviera para nada. Ascuas. Me pone un buen motor. Chabar. Saranol. Qué cagada he hecho ahí. Enorme. Pero cagada enorme. Miki Gamer, tío. Es un muy buen Pokémon. Y me tiene que hacer... A ver. Yo no sé si sin crítico me hubiese matado. La verdad es que no sé si me hubiese matado. Si no fuera un crítico. Pero es mala suerte que me estroca un crítico, ¿eh? Montecinizo para ir a la Bacalda o a la cima. Subas el teleférico. Joroba. Bueno. Primer Pokémon que perdemos. Y encima, absurdamente. Con un Pokémon de captura. Pero bueno. Así es la vida. Mis piernas son duras como la roca de escalar en montañas. Montaña 3 quiero combatir. Graveler. Reburbuja. Vale. Muy épica. Graveler debilitado. 100.005. ¿Qué ha dicho aún? Graveler. Reburbuja de nuevo. Graveler. Fuera perfectamente. 37. Qué buena es. Y valdera, macho. Menudo pepino de Pokémon que tengo. Onix. Do. Reburbuja. Y fuera. Me sobra. Nacho ganado. Tal, 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 tal. Sundita. Pim, pam, pam. Es 15 a la vista. Flogar. No me 440. Vale. Este es fácil. Qué cagada. He hecho enorme, pero enormísima. ¿Esto es nueva ruta? No. Ja, ja, ja. Una batalla. Tú y yo. Ja, ja, ja. Tenemos el Team Magma. Montenegro Breeze quiere combatir. Nubel. Reburbuja. Más fuera. No, no sé qué era. Machoque. Reburbuja. Reburbuja. Sumisión. Reburbuja. Perfecto. Vale. Perdí. Ja, ja, ja. Estoy todavía trastornado. Estoy pensando que qué leche se ha hecho. Pero bueno. No pasa nada. Tenemos más revivir por ahí por algún lado. Y podemos revivir a Mickey Gamer en cualquier momento. Quiero prevalear un momento porque no lo sé. Nunca. Vale. Es más especial que atacante. El Torre de Burbuja hace mucho más daño. Bueno. ¿Qué hacemos? Teleférico del Mont de Cenizo. ¿Tengo que pelear contra estos? ¿Qué les habrá pasado a los otros en Pueblo Pardal? Llegan tarde. Quiero subir al teleférico. Jo. Vale, entonces... Qué susto me ha dado esto. Me lo he bugado y le he liado Pardal. Vale, se puede pasar por detrás entonces. Entonces. Nos metemos. En una otra ruta ¿no? ¿Más? ¿Nueva? Senda Ignea. Con nuevo Pokémon de ruta que va a ser un... Numel. No puede ser. Porque ahora tenemos. Así que fuera. La movida es aquí Pokémon Saco. ¿Quién tenía... ¿Quién tenía... Bostezo? Pero no puedo sacar a Quagsire. Vale. Vamos con Panda. ¿Tú, tú, 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 tú? Tengo que dar fuerza a algún Pokémon. Espero que sea. Usar. Nacho, Flogaloro y Valdera. Se puede la Mickey Gamer. Es normal. 80. Por cuchillada. O sea, al final no va... O sea, ya este Pokémon está totalmente cancelado. Debe fuerza y punto. Ah, no puedo usar fuerza todavía. Vale, 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 vale. Pues nada. Pues sigamos. Bueno. Nuevo Pokémon de ruta. ¿Qué es? ¿Un? Golbat. No podemos. Tenemos a Zubat. ¿Qué es? ¿Cómo que te ha persiguió? Este no vale. Pues ya. Ya os he dicho que lo tenemos. El 38, tal, 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 tal. Va, también igual. Voy a curar. Sé que en esa ruta puedo capturar Pokémon. Ruta 112. En esta ya hemos capturado. Vale, no tengo nada. Hemos capturado en 112. Es que no tengo mapa, macho. No sé si he capturado en 112. Bueno, yo me la paso. 111 sí hemos capturado. Y por ahí está la tormenta. Vale, 111 sí hemos capturado. Pero en 112 no lo sé. No lo sé. Tengo que apuntar. No tengo ni idea si he capturado. No me cago en todo. Tú no me la líes. Buah. Enseñame cómo has entrenado tus Pokémon. Déjame en pack. Tres Pokémon. Manetri. Vale, no me importa. Hoja aguda. Hoja aguda. ¿Cómo es la super poción estos entrenadores de nada, tío? Paralizado, encima. Bomba lodo, panda. Sí. 90 a 100. Pepino. Vale, bomba lodo. Sundrita 27. Y van... Wildmare. Sundrita. Cuidado con Wildmare, ¿eh? Rayo para ti. Vale, no hay problema. Sundrita es muy buena. Macuita. Macuita. Macuita lucha. Quiero poner un Pokémon volador, ¿eh? Vamos con Imballera. Que no me hace mucho por ser nada, yo. Pista de defensa. Tambor. Maximizoso ataque. Cuidado, ¿eh? Rayo burbuja. Perfecto. ¡Uf! Vale. Me he cagado un poquito ahí, ¿eh? Me he cagado un poquito. Sigamos. Usamos corte, por supuesto. Y nos metemos aquí. ¿Qué es esto? Hola, buenas. Oh, cariño, tus Pokémon. Y tú pareces el salto. Echate un rato así. Gracias por dejarme dormir. Estaba muy cagado. Por cierto, Seesor. Canceladísimo. Vamos por esta ruta. Ruta 112 sigue siendo la misma. No tenemos para escalar. Entonces, una entrada para que no queremos pelear. Tenemos aquí otra que tampoco, si puede ser. Tus Pokémon parecen muy invencibles. ¿Quieres casarte conmigo? What the fuck? Pelipero. Sundrita. Neblina. No me importa. Vamos con Rayo. Es por cuatro. Te revienta, Pelipero. Vale, vale, vale. Todo esto bien. Suela 39 y Valera. Golbat. Seguimos. Rayo para ti. Y caído. Flogarro suela 39. Nacho, Panda. Panda suela 38. Sundrita suela 38. Mickey Gamer y Valera entran a la guay. Derrotado. Vale. Y, oh, Panda evoluciona. Tenemos un Muk a Lola, que es un pepino. Necesito algún ataque siniestro mejor, pero ya con bomba lo damos muy bien con veneno. Así que necesitamos un ataque bueno de siniestro. Quiero ver también si es físico o especial este, porque no lo sé. What, chaval. Es así de duro. Con las garras esas y ese cuerpo, el original. No recuerdo tan agresivo el Muk. Bueno, sí, sí, pues sí es. Ahora vamos a ver qué tipo es. Tiene más ataque que defensa. O sea, más ataque que ataque especial. Con lo cual, golpe de cabeza viene bien. Necesitamos meter algo siniestro. Puede que le metamos ladrón. Mochila. Cuarta hoja aguda es muy buena. Puede que le metamos ladrón. A Panda. Cuarenta a cien. Es físico. Más que golpe de cabeza. Y nos quedamos con Chirrido para bajar la defensa. Chirrido a lo mejor le quita al final. Ruta 113. Otra nueva ruta. Vale, pero nada. Vamos a dejar aquí el episodio por él. Llevamos ya 24 minutos y creo que suficientes emociones hemos tenido ya. Bueno, aquí viene el vídeo de hoy. Muy buen episodio. Hemos capturado un montón de Pokémon nuevos. Pero lo peor de todo es que hemos perdido a Mickey Gamer, ese gran Scizor. Así que nada, en el siguiente episodio seguiremos por esta ruta. Capturaremos un nuevo Pokémon y veremos qué aventura nos aguarda. Pues aparte poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así ya sabéis que un like se agradece mucho. Comentadme qué os ha parecido. Compartid este vídeo con todos tus amigos. No se olvidéis de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Joven Adventures. ¡Chau!